como escucharon ahí don Orlando nos dijo que los iba a conseguir bleros pero nosotros como vamos bien como dijo tío Chamba metido tío saludos para mi tío Chamba tarde le dios tío aquí venimos hay nances mira vos ya hay nances aquí mira está riquísimo qué manguitos más dulces pero no es familia de las flores de abajo usted pues no sé de quién me está hablando nosotros somos flores por eso y mi papá se llama Miguel Ángel flores hijo de la niña Tula ah de la niña Tula de ella los hablaba señor de Tocón quizás la conocía bien como la familia ¿qué era? y ese señor que se llamaba o se llama ¿quién es muerto? Fito ah tío es como la familia flores ha sido bien calenturiente pero donde quieras cuando quieras hay hijos familia bien bien cómoda me trae bien a mí aquí ¿cómo? me la voy a pasar para adelante ¿me la voy a pasar Misael Flores ¿lo conocieron? Misael Flores Yo pensé que eso íbamos a bajar ahí. No, así lo decían unos bichos allá arriba, familiares. Vamos al río. Ajá, vamos al río. Ah, está lejos quizás. No hombre, ahí nomás este. Tres horas después llegábamos al río. Nos bañábamos, salíamos bien fresquitos. Cuando regresábamos, bañaditos en sudor ahí. Es lo cabrón de ser grande. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Aquí van las bailarinas del Grupo Eiffel. Mira pues, este es ejercicio para las bailarinas. Sí. Estamos en forma nosotros. Ajá, aquí en el lomo la bajeta de esa gran bajada. Para los golpes. Para los golpes. Para los golpes. Como dijo el Chele. Acá, acá, acá. Qué bonito es aquí. Sí. Conmigo las canciones. Me dijo el caballo. Conmigo las canciones. Me dijo el caballo. Conmigo las canciones. Le saco hasta todo. Los va a comprar. Ahí lo compró. Ahí en algún video lo andaba el estado bañadito en sudor el caballito. De veras que ese es loco entonces. El animalito no conoce el miedo. Vaya, miren. Vaya. Yo le dije de todo porque miren cuánto hay ahí. Mira. Sí. Todo lo que ven acá es comestible. Guineos. Y el chucho conmigo. Chipilines. 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 Santa María le llaman. Chipilines. Santa María. Ocre. Blero. Milpan. Palos de coco. Palos de coco. Y este es chilegra. Sí. Porque ya se está. Ya están muriendo. Ah pues bien así. Pero no es el río de Culapa. Sí. A ver pa. Este que va. No, este es quebradito. Guau. Mira que recién maquineo. Y hay plátano y platanillo también. Tenemos don plátano. ¿Cuál es el platanillo? Este. Ah, está bonito. Don plátano. Plátano. De allá de pura costa. Vamos, a ver pa. Ah. Los palos de coco. Sí. Sí. Qué bonito está aquí. Nosotros no. No somos platanillos. Vamos a caer de platanazo. De platanazo. De platanazo. Tienen las bailarinas del grupo CL. Mira cómo se cuidan las figuras. Y. Jajajaja. Hasta pego estos brincos. Como de remato. Como te dicen. Para que vean. Que estos bichos no son cualquier. Bailarinas. Para que vean. Que los bichos los llevan. Todos los días. Los sacan así. A plan. Que andemos caminando. Por eso estamos en forma ahorita. No le damos comida. Para que no engorden mucho. Jajajaja. Y. A ver cangrejos. Sí. Cangrejales. 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 Andes a ver cangrejos aquí. Estaba mostrando Don Orlando, era lo que les decíamos, que ellos tienen ese carácter de que regalan, pues, de lo que cultivan, de lo que tienen. ¿Tienen años de cultivar aquí ustedes? Tres años llevo ya. Tres años de ser eso. O sea que ustedes, en falta de vitamina, están al 100 con sopa de chipilina, emblero. Ellos están pasados. Que uno está comiendo esto fresquito. Sí. Sí, nosotros estamos faltos. Pero de vitamina. Lo que se compra en el mercado ya viene y ya. Ah, sí, hombre. Llega al mercadón, ahí pasan unas bodegas hasta como unos 15 días, fresquita, le traemos las verduras, le dicen a uno. Ajá, pero no. Solo a las muchachas le tiran agüita y uno baja, está sudadita, está el sereno. Cada ratito de estar los chiquilina. Aquí está el chipilina. Ah, acá, acá, hijo. Aquí está el chipilina. Y miren, esto pueden hacer de todo un poco. Los pizcas, los ricos. Aquí también cultivan ellos así porque es, es este bien fresco. O sea, esto es, es, es bien fresco. Es por eso que cultivan esta clase de hortalizas o siembras, como les quiera llamar. Aquí tienen frijoles. Los que conocen los frijoles es mica. ¿A mí? René, lo que me trajo hasta aquí es esto que vi de aquí, mira. También le agarro en la cola una culebra aquí. ¿Ve? Para los que les gusta comer chile, ¿ves? Venga, pues aquí estoy yo. Miren cómo está, ¿ves? Para hacer una salsita. Es que en serio, está recargadito de chile. Yo pongo el agua en los tomates, usted ponga el chile. Y es que la masa, el queso, el pollo para la cucuta. ¿Cuál vaso nada más? No, hombre, nosotros vamos a poner los picantes. Tenga que cuidar. Bájese hasta abajo. ¿Qué me voy yo? Eh, miren. Aquí es donde andamos. Está súper bonito por... Un ayote. No, hombre, yo lo que quiero mostrarles es esta. Son morras para hacer. Ahí está, porque hay mucho monte, pues. Puede haber una culebra, ¿verdad? Puedo abrirlo. Sí, sí, gracias. Pues miren, aquí andamos, mi gente, en medio de esta linda naturaleza, este lindo cultivo que tiene aquí el amigo Orlando. Pues la verdad es una gran bendición que él tenga todo esto. Variedad de cultivo. Y esto, sí, estos son pepinos, pepinos. Don Orlando. Don Orlando. Estos son pepinos, pepinos, o son pepinos melón. No, pepinos son. Pero, porque están todos amarillos. Sí, ya están maduros, ya, sazones. Ah, ya están, sazones. Ya para semillas, ¿eh? Sí. Es que... Es que... Parece que eran pepinos melón. ¿Y hay pepinos melón? Sí, hay pepinos melón. Pero sí, es rico. ¿Y el qué? ¿El qué? Es como con cuartos, con los negros. El... 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 El mentado. ¿Cómo dijo, Ren? Platanillo. Platanillo. ¿Qué ha hecho? Ah, es plata. Yo no lo conozco, hasta ahora lo he inventado. Yo, porque se mira igual que aquí, como echan un chufle. Ajá. Tipo chufle. Me gustó una vida de conocerlo. Ah, sí. Pero no le sabemos, ¿no? Ajá, solo lo que es, no pico. A ver lo que es, mi madre. A ver, esto y lo tomamos. A ver, esto es el lato. A ver, esto es el lato. Llega. A ver, yo he hecho un lato. Pásalo, pues. Para ver. No me dio gusto el que me quedan ahí. Allá. Vaya, hasta allá. Si es que ahí antes venían, pues, pasa. Estos son bombables. Estos son más curiosos. Estos son más curiosos. Estos son más discutidos. Qué bonito está aquí. Miren. Ahí tienen la pila. Ajá. Una hamaca tiene donde se cuesta. A cuidar. ¡Hombre! ¡Qué lápia hay! ¡Qué bonito! Don Orlando. Y esto ya lo tenía calladito. ¡Qué grandes están! ¡Vieron qué bonitas se ven! Encontraron unos pilates en medio del campo. Nunca me imaginé. Sí, porque aquí están. Sí, están bien. Como estas compran las semillitas. Ajá, como le han hecho. Y ahí está corriendo al lado. Qué chido. Bueno, entonces vamos a esperar este video. Y nos vemos en el próximo. Tóxen. Estamos más adelante. Delantito. Gracias.